Las cucarachas son una de las pesadillas más recurrentes para miles de hombres y mujeres alrededor del mundo. Su mala imagen hace que resulte sorprendente para la mayoría de las personas, el hecho de que son un grupo de animales de increíble diversidad. Menos del 1% de las 4.500 especies de cucarachas ha pisado alguna vez el suelo de una cocina o baño. El orden de insectos hemimetábolos, platodea o blataria, se encuentra ubicado en el grupo dictióptera, junto con los mántidos y las termitas. Tradicionalmente, las cucarachas se han clasificado en seis familias cuyas relaciones filogenéticas aún no son claras. Estas son Polifagidae, el grupo de las cucarachas que viven en la arena. Nocticolidae, pequeños insectos de coloración blanca o pálida que generalmente habitan en cavernas. Blatidae, cucarachas que viven en los troncos. Blatelidae, pequeñas cucarachas domésticas a las que suele llamarse las cucarachas de la madera. Blaberidae, las llamadas cucarachas gigantes. Y criptocercidae, las cucarachas que habitan troncos podridos. La relación entre las termitas y criptocercidae es de mucho interés para los investigadores. Estos grupos comparten características como alimentación silófaga, trofolaxia enal y la presencia de los mismos simbiontes intestinales. Adicionalmente, el comportamiento subsocial de criptocercidae puede considerarse como un paso intermedio al comportamiento social de las termitas. En la actualidad, gran cantidad de estudios indican que las termitas se ubican dentro de Blatodea. Las cucarachas evolucionaron durante el Mesozoico, aunque existe la creencia de que son un grupo mucho más antiguo e inclusive algunos autores denominan al carbonífero como la era de las cucarachas. Esto se debe a la gran cantidad de insectos similares a Blatidos que se ha descubierto en yacimientos fósiles de esa época. Los ejemplares encontrados evidencian que poco han cambiado desde su aparición. Las cucarachas han conquistado los más diversos hábitats, principalmente en las regiones tropicales y subtropicales, pero han llegado también a la Antártica y al Monte Everest. Habitan hendiduras, cuevas, minas, rámbolos huecos, madrigueras, hojas muertas, nidos de otros animales, fitotelmas de epífitos, estructuras creadas por seres humanos, entre otros. Los látidos son generalmente pequeños en tamaño. La especie de mayor longitud es la cucaracha neotropical megaloblata blaveroides, cuyo cuerpo alcanza 10 centímetros al incluir la tecmina y cuya envergadura de las alas es de 19 centímetros. Por otro lado, la más pequeña es atáfila fungícola, cuya apariencia es similar a un mosquito y mide tan solo 2.7 milímetros. En cuanto a peso, la cucaracha australiana Macropanestia rinoceros es la más destacada, alcanzando registros superiores a 30 gramos. Aunque la mayoría son de coloración críptica, también hay cucarachas muy coloridas. Estas diferencias en tonalidades corresponden a estrategias y modos de vida muy distintos. Las crípticas disminuyen el riesgo de detección y las conspicuas normalmente utilizan combinaciones de defensas químicas y comportamientos específicos para disuadir a sus depredadores. Algunas especies mimetizan otros taxones, como es el caso de las cucarachas tropicales del género prosoplecta, que imitan a los coliópteros en tamaño, color y comportamiento. Las cucarachas tienen tres regiones corporales o tagmas, cabeza, tórax y abdomen. No poseen muchas modificaciones y su organización es la de un ortopteroide generalizado. La cucaracha estándar es de cuerpo ovalado y aplanado dorso-ventralmente, con un gran pronoto que cubre la cabeza, la cual posee dos ojos compuestos, piezas bucales para masticar, con palpos normalmente prominentes y antenas largas y altamente segmentadas. Las alas delanteras, tecnina, son similares al cuerpo y las alas traseras son delicadas y hialinas. El pronoto es una característica que las define. Funcionalmente es una herramienta versátil que puede servir como escudo, pala, tapón, cuña, palanca y ariete. En algunos taxones se utiliza para enviar y recibir mensajes por medio de la estridulación con la tecnina. Las cucarachas son capaces de realizar ágiles movimientos en la tierra, el aire y el agua. En tierra, su rapidez tanto en superficies horizontales como verticales es sorprendente. La cucaracha común americana, periplaneta americana, es capaz de recorrer 50 veces la longitud de su cuerpo en un segundo, para lo cual adopta una posición bipodal, corriendo en sus patas traseras. Estructuras del tarso, denominadas púlvilos, son similares a almohadillas y actúan brindando agarre. De igual forma, la garra pretarsal determina la capacidad de los distintos taxones para escalar. A la hora de nadar, la cucaracha mueve sus patas en un patrón de trípode alternado y alcanza hasta 10 centímetros por segundo. Se ha reportado que todos los estados de desarrollo de la cucaracha son capaces de nadar. Un aspecto curioso son sus dos maneras características de zambullirse, como bala de cañón, es decir, lanzándose desde la orilla, o tanteando con las patas delanteras para posteriormente realizar la inmersión. La habilidad para volar varía dentro del grupo blato DEA. Es generalizada la creencia de que la mayoría de cucarachas aladas son voladores débiles e incapaces de mantener largas distancias. No obstante, algunas tienen la habilidad del vuelo constante. En el caso de producirse, el movimiento de las alas es similar al de todos los insectos. Existen cucarachas solitarias, gregarias o subsociales. No obstante, la mayoría se han observado formando agregaciones durante su ciclo de vida. Normalmente muestran algún grado de cuidado paternal, siendo consideradas por algunos autores como el más grande grupo de insectos con este tipo de comportamiento. El tamaño de las agregaciones de cucarachas es controlado por la disponibilidad de recursos, por lo que hábitats favorables pueden resultar en poblaciones de tamaños enormes. Un ejemplo de esto es un caso en el que se encontraron 100.000 cucarachas alemanas, blatela germánica, en una sola habitación. Las feromonas rigen en gran parte la vida social de las cucarachas. Aquellas concentradas en la cutícula y las heces pueden generar comportamientos de agregación. Los miembros del grupo blatodea se reproducen en su mayoría sexualmente, aunque se han registrado algunas especies partenogenéticas, y se caracterizan por la formación de una oboteca. La oboteca es la estructura donde las hembras de las cucarachas ponen sus huevos, guardándolos bajo una cobertura que puede ser más o menos dura dependiendo de la familia o el género al que pertenezca el individuo. Encontrar pareja es un proceso complejo que depende de muchas señales. Se presenta cortejo y el macho transfiere su espermatóforo a la hembra haciendo uso de estructuras especializadas. Las cucarachas son tanto víparas como vivíparas y sus estrategias reproductivas van desde la monogamia estricta hasta la monohandría y poliandría. Las cucarachas pueden tener alimentación selectiva en la naturaleza, pero ser capaces de comer cualquier cosa en condiciones urbanas o de laboratorio. En parte, el éxito de estos insectos en los ambientes humanos se basa en su capacidad para digerir una variedad de materiales. Muchas especies son consideradas como parcialmente herbívoras. Cuando la oportunidad se presenta, se ha observado que las cucarachas consumen tejido animal o estructuras como gallosidades, uñas y pestañas de individuos vivos o muertos. Algunas cucarachas también se alimentan de heces de vertebrados. La coprofagia puede verse como fuente de proteína microbiana y de metabolitos. Por otro lado, puede ser utilizada como mecanismo para transferir mutualistas intestinales, ya que es más común en las jóvenes. Por último, podría funcionar como mecanismo para adquirir sustancias derivadas de otras cucarachas, dado que se ha observado cómo la excreción de materia fecal con un alto contenido en uratos puede tratarse de una transferencia intraespecífica de nitrógeno. Se ha reportado que las cucarachas logran sobrevivir más de un mes sin comer gracias a su cuerpo graso. Los microorganismos son una influencia esencial en la nutrición, ecología y evolución de todas las especies de cucarachas. Por ejemplo, la degradación de la celulosa en periplaneta americana es producto tanto de enzimas en las glándulas salivales como de la población bacteriana de su intestino medio. Otros microorganismos que resultan importantes son los bacteroides. Estos son bacterias gram-negativas simbiontes del género Blatabacterium, que viven en el cuerpo graso de todas las cucarachas. Blatabacterium se ubica dentro de los bacteriositos y tiene la capacidad de reciclar nitrógeno de la urea y transformar el amoníaco en glutamato. En consecuencia, contribuyen a la síntesis de componentes esenciales a partir de una limitada fuente de sustratos metabólicos. Esta capacidad ha resultado crítica para definir el rango ecológico y la distribución global de las cucarachas. No obstante, nuestra fobia por estos animales puede resultar un poco exagerada. Sí existen dos principales preocupaciones con respecto a las cucarachas y su potencial para causar enfermedades en humanos. Las reacciones alérgicas, incluyendo afectaciones de los pulmones y la piel, y el potencial como vector para una amplia variedad de organismos. Se cree que aproximadamente 16 especies de cucarachas representan un riesgo potencial para la salud humana. Es mucho lo que se ha dicho sobre estos animales. Mitos urbanos como su habilidad para sobrevivir a un holocausto nuclear, su capacidad para vivir largos periodos sin cabeza y que resulta casi imposible ahogarlos o cocinarlos en el microondas. Si bien algunos de estos se basan en hechos reales, otros responden a un imaginario de que las cucarachas son casi indestructibles. Aún falta mucho por resolver en cuanto a las cucarachas. Por un lado, sus relaciones filogenéticas son actualmente un tema de debate. Adicionalmente, son pocos los estudios realizados en campo y es somero nuestro conocimiento sobre las especies distintas a las pestes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!